¡Bien! ¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! En los últimos minutos del partido. Fue un partido que claramente va a marcar un antes y un después en la historia del fútbol balón pie en Estados Unidos. Para empezar, fijaos en las estrellas que han asistido para ver el debut de Leo. LeBron James, Kardashian, Serena Williams, etc. Obviamente el partido ha roto todos los récords y los antecedentes en la historia del balón pie en Estados Unidos. En audiencia ha sido el partido más visto, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. El récord de camisetas. Batió el récord de venta de camisetas de cualquier club en la historia del fútbol. Con cientos de miles de camisetas vendidas con el número 10 del Inter de Miami. Y pese a que Leo no fue titular en el partido y entró más tarde, como es lógico, el genio argentino ha liquidado el partido con esa pedazo de falta que ha marcado y que, por cierto, ya ha entrado en la historia del balón pie de Estados Unidos. Ahora sí, no tengo ninguna duda que el Inter de Miami lo va a ganar todo en la MLS. Con Messi, busqué Jordi Alba y también Eniesta, pues obviamente va a arrasar de cabo a rabo en esa liga americana. Volviendo a la actualidad de nuestro querido Barcelona, pues el club ha estrenado nuevos capitanes con sorpresón incluido. El cuarto capitán del Barcelona para la próxima temporada va a ser Frenkie de Jong. Ahí no hay ninguna sorpresa. Tercer capitán, Ronald Araujo. Cuarto capitán, Ter Stegen. Y como primer capitán va a ser nada más y nada menos que Sergi Roberto. Yo entiendo que el club haya elegido a Sergi Roberto como primer capitán, pero en mi opinión, en mi humilde opinión, para mí el primer capitán tenía que haber sido, sin lugar a dudas, Ronald Araujo. Ahí lo dejo. Otro tema de actualidad del Barcelona es Bartomeu. Bartomeu, el expresidente del Barcelona, ahora mismo acusa a los Mossos de falsificar las pruebas. O sea, fijaos cómo está la cosa. Bartomeu ahora mismo acusa a los Mossos que han falsificado las pruebas contra él. ¡Pobrecito Bartomeu! Cuidado que esto va a ser un tema bastante serio. Vamos a profundizar en este tema en el próximo vídeo. Y vamos a hablar de él porque afecta muchísimo a nuestro querido Barcelona. Bartomeu puede que finalmente pague por lo que ha hecho al Barça. Bartomeu finalmente, por fin, puede pagar por arruinar al Barça. Está el tema muy serio con Bartomeu. Sobre todo después de acusar a los Mossos, una acusación muy grave, gravísima, contra los Mossos de escuadra. Yo es que estoy flipando con ese señor. Estoy flipando sobre todo la cara dura que tiene. Tiene un morro que se lo pisa. En el próximo vídeo vamos a profundizar más en este tema. Muy serio. Referente a las salidas, pues vamos bien. La dirección deportiva está trabajando al tajo. Y en las próximas horas se va a hacer oficial el traspaso de Nico al Oporto. Lo malo es la cifra. El Oporto va a pagar tan solo 10 millones de euros por el joven pivote. En mi opinión, pues me parece bastante poco. Sinceramente, creo, para empezar, que el Barça no tenía que haberlo vendido. Tenía que haberle dado otra oportunidad a Nico. Y si el club está obligado a venderlo, pues te lo puedo comprar, pero no lo vendes por 10 millones. Mínimo 30 kilos y si no, no sale. Pero bueno, así lo han decidido Xavi, Alemán y Deco. Y hay que respetar esta decisión, aunque la mayoría de los culés no la compartamos. Ahora vamos al tema principal de hoy. Por fin llega el primer partido de la gira americana del Barcelona. Esta madrugada, a las 4 y media de la mañana, hora nacional, Barcelona contra Juventus. Un auténtico partidazo con el morbo de Federico Chiesa. Pues bien, se acaba de confirmar la que va a ser la brutal alineación del Barça de Xavi contra la Juve. Vamos a por ello. Ter Stegen en la portería, acompañado de Jules Kunde en el lateral derecho. Y pareja de centrales van a ser Ronald Araujo y Christensen. Lateral izquierdo va a jugar, sin lugar a dudas, Alejandro Valde, el recién renovado. En el pivote estará Frinky de Jong, pese al fichaje de Oriol Romeu. Pues finalmente, el jugador del Barça, pues al menos no va a ser titular. Pero seguramente que entrará y jugará a lo largo del partido. Frinky de Jong va a estar acompañado en el centro del campo. Eso sí, con el crack recién fichado, el alemán Ilkay Gundogan. Que estará también acompañado por Pedri en el centro del campo. Y en la delantera estará Ousmane Dembélé, en el extremo derecho, acompañado con Gabi como falso extremo. Ya sabemos que Xavi le gusta utilizar a Gabi como falso extremo izquierdo. Y también como media punta. Y en la punta, como no, va a estar el mejor delantero del mundo. Al menos, en mi opinión, Robert Lewandowski. Pues vaya partidazo, nos espera. Eso sí, lo malo es el horario, al menos los que vivimos aquí en España. Pues en nuestras zonas les va a venir bien, sobre todo la gente, los latinos, que viven en Estados Unidos. El partido, pues pienso, pese al mal momento de la Juventus, creo que aún así, la Juve aún tiene grandes jugadores y va a ser bastante igualado. Es verdad que el Barça, en mi opinión, parte como favorito. Pero aún así, va a ser más o menos igualado el encuentro y seguramente va a ser decidido por pequeños detalles. Lo que está claro y que no hay ninguna duda es que va a ser un brutal partido y una brutal prueba, sobre todo para algunos jugadores del Barcelona que todavía no tienen decidido seguir en el club. Los nombres ya lo sabemos. Dest, Abde, etc. Esos jugadores todavía tienen que convencer a Xavi y deben aprovechar esta gira americana para romperla si quieren seguir en el Barcelona la próxima temporada. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por ese partido y a ganarlo, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!